¡Suscríbete al canal! Gracias, me llamo Francisco, yo hoy investigué, soy fiscal y investigué la manzana envenenada. ¿Usted le puso veneno a la manzana? No, por supuesto que no. ¿Y qué pasó cuando estaba viviendo con ellos? Llegó a la reina y me dio una manzana envenenada para matarme. La actividad me pareció muy entretenida, muy bonita. Muy innovadora. No sabía votar por la canina o por la reina, pero voté por la reina. Esta actividad me pareció interesante para unos niños que quieran aprender a cómo estar en un juicio. Y les parezca un poquito interesante. Aprendí harto y quizás en un futuro seré como abogada de un juicio. Me gustó mucho esta actividad. Felicito la instancia de poder traerlos y presentarles esta tan linda actividad a través de un cuento. Tuvimos la alegría de recibir a un tercero básico para realizar una visita guiada, donde a través de una actividad muy entretenida, muy lúdica, pudiéramos mostrarles cómo es un juicio. Quienes participan en un juicio. Muy bueno esto de recibir a los niños y de que ellos nos entreguen todo este cariño, la alegría y su disposición. Y nosotros algunas ideas que bueno les queríamos llevar. Nadie puede ser llevado a la cárcel sin un juicio, que para nosotros es muy importante, y lo que los jueces dicen tiene que cumplirse. Esas fueron las ideas que intentamos transmitir. ¡Gracias!